Gran Misión Transporte Venezuela, seguimos avanzando. Desde el principal puerto del oriente del país, la Gran Misión Transporte Venezuela sigue dando noticias positivas para la patria y para el mundo. Estamos iniciando el proceso de carga y descarga de este buque contenerizado batiendo récord en nuestras operaciones. Estamos alcanzando 29 movimientos por hora, un número importantísimo en todo lo que es la comunidad portuaria, tanto de Venezuela y del Caribe. Asimismo, estamos avanzando en la recuperación de los espacios públicos, recuperación de la sala sanitaria para nuestro público y para nuestros trabajadores, todo el tema de lo que es la conectividad, mejorando así los tiempos de registro de carga y de todos aquellos servicios que ofrece Bolivariana de Puerto para nuestros clientes. Asimismo, continuando con el plan de recuperación de maquinaria liderado por Bolivariana de Puerto, hemos recuperado 5 máquinas que se incluyen a nuestras operaciones, lo cual va a hacer que el puerto de Guanta sea vanguardia para todos los clientes que están en el oriente del país. Todos estos esfuerzos orientados a aumentar nuestra capacidad operativa y productiva están hechos para convertir a Guanta en un polo de desarrollo del oriente del país, enmarcado en las políticas dictadas por nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, para convertir en Venezuela en la potencia que todos queremos. Bolipuertos, sigue trabajando en la calidad del servicio y en la seguridad de las operaciones portuarias. Bolipuertos, una oportunidad para el futuro.